hola visionarios y visionarias del futuro sean bienvenido a un nuevo vídeo junto a todos ustedes donde les voy a compartir más que un tutorial sería como una clase teórica de marketing como venía hablando en el vídeo pasado la cual va a ser hablar de los tipos de marketing hace unos cuantos días porque de un vídeo al otro ya han pasado varios días hace unos días una persona mi hijo porque no hablan directamente de técnicas de habilidades de formas para generar dinero directamente pero no no les voy a enseñar a correr cuando ni siquiera les he enseñado ni a gatear ni mucho menos a caminar así que vamos poco a poco con calma y vamos a hacerlo bien hecho despacito con buena letra y bien hecho así que dentro vídeo comencemos hablando nuevamente de marketing el marketing consiste en bueno más que consiste es la reunión de varios técnicas de un conjunto de técnicas y habilidades para poder comercializar un producto en general existen diferentes tipos de marketing de los cuales voy a hablar principalmente de dos aunque muchos son subdivisiones del anterior los voy a tomar como si fueran cada uno un tipo de marketing diferente así que empecemos marketing tradicional este o también conocido como el offline online offline online bueno el marketing fuera de línea fuera de las redes sociales fuera del internet también conocido se trata de comercializar un producto en los medios de comunicación tales como impresiones televisión y radio el propósito de esto es el mismo que todos los marketing así que no voy a repetir una y otra vez que es para vender o promocionar un producto solamente voy a dar una generalización de cada uno de los tipos marketing digital con la llegada del internet al mundo actual se amplió la cantidad de estrategias y formas de comercializar un producto a través de los medios de internet de la red los cuales son una amplia y la más completa manera de llegar al cliente final marketing de atracción consiste en atraer el público final a un web oa un sitio de ventas del cual se valen muchísimas formas como el contenido de valor, como estrategias de atracción que más adelante posiblemente hablemos de ellas y muchísimas más estrategias diferentes. El propósito principal de este es atraer personas a tu web, a tu sitio de ventas, simplemente. Inbound Marketing Este va un paso más allá del marketing mencionado anteriormente. Este busca no solo atraer a la gente, sino convertirlos en clientes fieles, en clientes finales y en clientes potenciales. No solo atraer, sino darles a entender que tu producto es el mejor y convertirlos en tus clientes. Marketing de contenidos Este tipo de marketing es el más conocido y el más utilizado desde mi punto de vista, ya que crea contenido, valor, contenido que le agreguen calidad y valor a las personas, que atraigan a la persona, para no solo volverlos potenciales clientes, sino fidelizar a tu contenido, a tu producto. Marketing de social media Marketing de social media o el marketing de redes sociales consiste en atraer público, atraer clientes potenciales o clientes fidelizados a tu sitio web, a tu sitio de compras, a tu lugar de compras a través de las redes sociales, como su nombre propiamente lo indican. Este también es uno de los más utilizados, ya que el mundo se gira muchas veces alrededor de las redes sociales. E-mail marketing ¿Alguna vez han recibido algún tipo de publicidad a través de sus correos electrónicos? Yo estoy completamente seguro de que así sea una sola vez todos los que tenemos e-mails o correos electrónicos hemos recibido publicidad. Y eso es tan simple como que las grandes empresas y las personas independientes utilizan las plataformas de correos electrónicos para compartir publicidad acerca de sus productos y llegar al cliente final con un bajo costo, muy mínimo, y lograr crear clientes fidelizados. Este es un marketing muy poco conocido y muy poco utilizado, ya que es conocido como el marketing verde o marketing ecológico, ya que su único propósito es crear técnicas y estrategias para vender productos ecológicos. ¿Qué cosa tan extraño? ¿Un tipo de marketing para un único tipo de productos? Pero para eso vinimos a aprender. Marketing corporativo Su propósito es mejorar las relaciones entre todos los niveles de una empresa y sus proveedores y todas las personas que tienen que ver con ese tipo de empresa o compañía. ¿Cuál es el propósito de eso? Mejorar el rendimiento y la eficacia de la producción de productos en todos los niveles de la empresa. No hay mucha explicación a esto, ya que el propósito, más que crear un nicho de ventas, es crear las relaciones y eficacias de la producción de la misma compañía. Marketing de influencia Este es uno de los que más ha crecido en los últimos años, ya que consiste en utilizar influencers o personas posicionadas en la red para promocionar tu producto, tu servicio, a través de las redes sociales, principalmente. El geomarketing Como su nombre lo indica, consiste en estudiar ciertas zonas geográficas, sus necesidades, sus gustos, sus atracciones, para poder saber qué se le podría ofrecer realmente a ese punto final. Neuromarketing Aquí se unen dos áreas completamente diferentes. El marketing del que venimos hablando y la ciencia común, ya que consiste en crear técnicas nuevas para conocer mejor la mente del consumidor final. Para saber qué realmente necesita o qué realmente desea el consumidor final. Gente, hasta aquí termina este video. Espero les guste muchísimo. Dejen aquí cuál fue su tipo de marketing que más les gustó, aquí en la cajita de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos de contenido de valor agregado para todos ustedes. Y espero que compartan con todos sus conocidos acerca de estos videos que les compartan a todo el mundo, todos estos videos que a todo el mundo les van a servir. No les voy a enseñar técnicas ni estrategias de marketing hasta que no tengamos conocimientos básicos de ellos. Espero les haya sido muchísimo. Compartan, suscríbanse, dejen su like y comenten qué tipo de videos y qué tipo de marketing les gustó más. Además, con el paso del tiempo les iré compartiendo y explicando cada uno de ellos y las mejores estrategias para implementar en cada uno de ellos. Yo soy Johan Cala y esto fue Tipos de Marketing en el Mundo. Adiós. Adiós. Adiós.